Querido Peñista, en primer lugar, mi deseo de que tu familia y tú os encontréis muy bien. Me gustaría enviarte un mensaje de ánimo y de fuerza para superar estos momentos complicados que estamos viviendo. Estoy seguro de que pronto vamos a ir volviendo a la normalidad. Desde el club queremos mostrarte todo nuestro apoyo y transmitirte nuestra convicción de que juntos lo vamos a conseguir. Un saludo muy cariñoso de todo el Real Madrid. El Real Madrid